Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, primero que nada, una disculpa porque sé que tal vez no voy a ser la primera y ni seré la última que mencione algo referente al COVID-19 en sus presentaciones. Pero creo que esta crisis ha evidenciado lo mucho que la sociedad moderna depende de los recursos energéticos y en especial de la energía eléctrica. Por ello, garantizar su acceso de manera sostenible debe ser prioridad en las agendas de los gobiernos de todo el mundo. Y para lograrlo, habrá que transformar el esquema tradicional de generación y suministro energético centralizado por uno donde el rol del ciudadano puede ser no solo un consumidor, sino un productor, administrador y consumidor, dada la abundancia de fuentes de energía que están al alcance de todos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué fuerzas de cambio impulsan la evolución del consumidor bruto a productores, administradores y, por qué no, a participantes en el mercado eléctrico? Para entrar en contexto, según información del Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía, aún en pleno siglo XXI existen aproximadamente 940 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. Y esta cifra se ve mal, pero también contamos que alrededor de 3 billones de personas no tienen acceso a combustibles limpios para la cocción de alimentos. Estamos hablando que son 3 mil millones equivalentes al doble de la población en China. Esto impacta directamente a su salud, provocando poco más de 2.5 muertes prematuras al año. En México, según el Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional PRODECEN, 2018-2032 se identificó que alrededor de 1.2 millones de personas carecen de electricidad, lo que equivale al 1.5% de la población nacional. Las cifras en acceso a combustibles no están actualizadas, pero se estima que alrededor de 16 millones de personas siguen cocinando sus alimentos con leña. Como ven, estamos hablando de un problema de gran magnitud y para poder enfrentarlo hay que primero entender qué es aquello que estamos tratando de resolver. Y bueno, pues, ¿qué se ha hecho? Durante los últimos 45 años, por la parte de garantizar el exceso de energía eléctrica, el enfoque ha sido meramente expandir la red de transmisión y distribución y tratar de que cada comunidad y cada hogar esté conectada a dicha red. Actualmente, los sistemas eléctricos de potencia del mundo están configurados de forma en que la energía se genera en una gran central eléctrica a miles de kilómetros de los centros de consumo final, por lo que debe ser transportada a través de cables de alta tensión y posteriormente bajar dicha tensión a niveles de distribución para finalmente poder ser utilizada. Este esquema implica pérdidas en la transmisión y distribución y representa un problema sobre todo en países de desarrollo, donde la población se encuentra distribuida en zonas muy remotas. Y si no cuentan con dicha infraestructura, entonces las tareas de electrificación se vuelven muy costosas, demoradas y complejas. En dicho esquema, la mayor parte de la energía es generada a partir de fuentes contaminantes y no renovables. En el mundo se consumen alrededor de 31.989.6 TWh, donde el 64% es generado a partir de hidrocarburos. Esto resulta en 13.451 millones de toneladas de CO2 al año. En México, esta cifra no es muy diferente, ya que de los 297.4 TWh que consumimos, 79% vienen de carbón, gas y petróleo, traduciéndose en 157 millones de toneladas de CO2 al año. Esto tiene implicaciones en el medio ambiente y en la salud. Además, hay que considerar la volatilidad en el mercado de los hidrocarburos, que estos se traducen en un elemento de riesgo para el sector energético nacional y finalmente para la microeconomía del ciudadano y consumidor. La urgencia por desacelerar el cambio climático e impulsar el desarrollo económico y social ha impulsado el desarrollo bajo en carbono, que a su vez ha impulsado al mundo entero a buscar formas para reinventar la economía energética. Considero que existen siete disrupciones tecnológicas y sociales que voy a exponer a continuación, que serán los motores para reinventar dicha economía energética. La primera son los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento repreden. La baja, la tendencia hacia la caída de los precios de los sistemas de almacenamiento cambiará la perspectiva de la industria eléctrica. Junto con los recursos de energía distribuida, el almacenamiento de energía podrá proporcionar un flujo de energía constante a precios más bajos sin verse afectado por las fluctuaciones de demanda de energía. Por otra parte, la integración de estos sistemas reducirá la demanda del carbón, gas natural y otros hidrocarburos, así como permitir la penetración de las energías renovables. Todo esto se va a establecer a través de soluciones de almacenamiento innovadoras, como pueden ser tecnologías de ion aire, litio aire, ion litio, así como almacenamiento en superconductores electromagnéticos, supercapacitores, celdas de inógeno, y también tecnología B2G, vehicle to grid, donde el vehículo podrá funcionar como almacenamiento cuando no esté operando. Todo esto se va a ir posicionando de una manera muy rápida, logrando que la oferta y la demanda de energía se coordinen de una manera más rentable y confiable, y también, por supuesto, amigable con el medio ambiente. Tesla, ya sabemos que Leon Musk no duerme, ahora está en la carrera para convertirse en un jugador importante en almacenamiento de energía. La compañía ha declarado que tiene alrededor de 11,000 proyectos de almacenamiento de energía tan solo en Puerto Rico actualmente. Otro de los gigantes, que es Siemen, formó una nueva compañía de almacenamiento llamada Fluentry en conjunto de Ace Corporation. Esta compañía pretende ofrecer a los clientes aplicaciones de almacenamiento de energía como microredes en isla, integración de energías renovables y control de costos de energía. El segundo punto son las energías renovables. Las tecnologías y empresas de energía renovable han hecho que su intento por seguir siendo competitivos y relevantes aumenten sus inversiones en energía renovable. En México, desde la reforma energética, ha habido un crecimiento y penetración de las energías renovables constantes. Y a pesar de que el gobierno federal ha preferido apostar por energías tradicionales y sentarse en las empresas productivas de la nación, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, varios estados se encuentran innovando para crear un entorno que favorezca la inversión privada en esta área. Y Jalisco no es la excepción. También cabe mencionar que hay empresas como Google, Amazon, Apple, Walmart, Cemex y Bimbo, solo por decir algunas, que están aumentando la apuesta competitiva mediante la creación de sus propios parques solares, parques eólicos e integrando con generación en sus industrias. Las razones son varias y ya se han mencionado, cambio climático, ahorro en costos y yo creo uno de los más importantes, el control sobre los requisitos de energía. Estas compañías eventualmente aprovecharán el rápido crecimiento del mercado energético y entrarán como proveedores. No serán los únicos. Desde luego, grandes hasta nuevas y pequeñas empresas están listos para abonar a la combinación de generación de energía. El siguiente punto es la digitalización. Las tecnologías digitales ya están transformando las operaciones en las cadenas de valor de varias industrias. Yo creo que no hay ejemplo más claro que el hecho de estar reunidos aquí por este medio en Talent Home. Inclusive, considero que a raíz de la crisis se ha visto una aceleración en la transformación digital aún más rápido. Y con el aumento exponencial en la población mundial, estas tecnologías juegan un papel vital, ya que a través de la automatización y de la inteligencia artificial se podrán balanzar aspectos críticos en el sector energético, como lo son distribución, generación, eficiencia y sustentabilidad, solo por decir algunos. Todo esto se hará combinando el poder del hardware y el software. Tenemos ya la capacidad para integrar a la red controles más robustos y sistemas de medición más precisos que podrán recolectar datos para que nosotros podamos predecir fallos, picos de demanda y otros posibles desperfectos que nos ayuden a corregirlos y estar preparados cuando eso pase. Todo esto va a aumentar la eficiencia del sistema, su capacidad de respuesta a la demanda y va a optimizar los costos. Por otra parte, se redefinirá la integración de los recursos descentralizados a la red, haciéndolos ágiles y de autoservicio. Dichos recursos descentralizados podrán ser capaces de aumentar, equilibrar y diagnosticar su demanda por sí mismas y comunicarlo a las operaciones del sistema eléctrico o a sus usuarios consumidores. La digitalización permitirá a los propietarios de activos de electricidad y a los usuarios fijar precios e intercambiar energía en mercados descentralizados como lo es el blockchain. Y, bueno, yéndonos al cuarto punto, pues, en consecuencia de la implementación de esas tecnologías digitales, pues, el crecimiento de activos energéticos descentralizados será mayor y, por ende, al estar interconectados por plataformas como Internet, se va a crear una mayor vulnerabilidad ante violaciones y ataques cibernéticos. Es por esto que gobiernos de todo el mundo ya están invirtiendo y destinando fondos para proteger a la red eléctrica nacional contra ataques cibernéticos y desastres naturales. Pues, solo por poner ejemplo, pues, Estados Unidos ya destinó 96 millones de dólares a esta causa. El siguiente punto son las regulaciones basadas en el rendimiento. Históricamente, las regulaciones de los costos de servicios han ido evolucionando para proporcionar un entorno empresarial estable que promueva un gasto de capital para satisfacer las necesidades de energía de forma justa. Sin embargo, las nuevas tendencias nos indican que vamos a buscar modelos de regulaciones basados en el rendimiento. De hecho, los modelos constan en otorgar recompensas en forma de utilidades a lograr resultados bien definidos basados en métricas de desempeño. Este tipo de modelos tendrá el potencial de cambiar la forma en que los servicios públicos, los clientes y los terceros generan, entregan y usan energía. Todo esto va a estar incentivado, va a incentivar a que existan innovaciones por las empresas generadoras y suministradoras. Y también, lo más importante, va a transformar los roles de los clientes de ser simples consumidores a entidades poderosas con más voz en la tradición energética. De hecho, en Estados Unidos ya hay tres estados que están con este tipo de modelos. Y bueno, pues la transformación digital será vital en este punto. La siguiente disrupción son las comunidades autónomas. Y esta es una de mis favoritas. Con las opciones de energía renovable y sistemas de almacenamiento cada vez más asequibles, se va a aumentar la adopción de generación renovable de propiedad comunitaria. Esto va a ser una de las piezas claves para erradicar la pobreza energética en el mundo. Estas comunidades pueden ser físicas, como ciudades, pueblos, edificios, hasta comunidades virtuales, donde los grupos de pares pueden intercambiar activos energéticos a través de plataformas. Un ejemplo de esto es Sonnen Energy en Alemania. Esta empresa permite que a los usuarios que utilicen su tecnología de generación de almacenamiento de energía vendan los excedentes que tienen entre sí a través de una plataforma. El siguiente punto es, y creo yo el más importante, empoderamiento del consumidor. Lo más importante, como vemos, todas las tendencias de desarrollo tecnológico va orientado a darle más poder al consumidor. Por un lado, tenemos que con las tecnologías digitales, el mercado de medición inteligente despuntará. Se pronosticará que para el 2023, dicho mercado tendrá un valor de 138 millones de dólares. Con el acceso a este tipo de tecnología de medición, los usuarios podrán monitorear el consumo de energía en tiempo real y administrar los costos de la misma. Así como la asequibilidad en los precios de los sistemas que llevará al consumidor a busquen su autonomía energética. Esta nueva era de usuario empoderado exigirá modelos de negocio redefinidos para abordar las demandas de flexibilidad de los clientes. Ya hay varias compañías que están ofreciendo este tipo de servicios. Una es Home Service. Brinda servicios de energía a más de 7.000 millones de usuarios en Reino Unido y Estados Unidos a través de un modelo de distribución digital mensual. No posee ningún activo energético para brindar un servicio al cliente. Sin embargo, a través de proveedores externos ofrecen el suministro de energía y también ofrecen un modelo de pagos simples. Con la tecnología y la información al alcance de nuestras manos, se habrá una nueva era y un mundo de posibilidades. Pero lo más importante será que nosotros, como consumidores, exista un cambio de comportamiento. La manera en la que solemos interactuar con la energía debe cambiar. Debemos consumirla de una forma responsable y consciente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú hoy como consumidor? ¿Seguirás calentando una tortilla en el microondas? ¿Dejarás tu celular cargando toda la noche cuando se carguen 40 minutos? ¿Seguirás yendo a la tienda en el carro? ¿Qué vas a hacer? El futuro nos ha alcanzado y se ve muy prometedor. Vemos que las tendencias son en redes más inteligentes, fuentes de energía más limpias, mayores opciones para los consumidores y el empoderamiento resultante. Probablemente el siguiente reto al que nos enfrentemos sea la asimilación cultural de todas estas nuevas tecnologías, adaptarse y lo más difícil cambiar nuestro comportamiento. Nosotros, como la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, buscamos promover la seguridad, eficiencia y sustentabilidad energética del Estado, creando una política energética orientada al suministro seguro y eficiente de energéticos en el Estado, apalancando el desarrollo económico regional a través de cuatro ejes, suministro eléctrico, suministro de hidrocarburos, eficiencia energética y, por último, pero no menos importante, desarrollo energético sostenible. Dentro de algunas de las acciones que estamos realizando está el atraer inversión público-privada para la creación de proyectos de generación distribuida a través de fuentes renovables. Llevar a cabo programas de eficiencia energética en industria y en edificaciones, siendo este un pilar clave para la sostenibilidad de cualquier sector. Estamos tratando también de fortalecer las cadenas de valor del sector a través de la creación de un clóster de energía. Estamos entrando, sin duda, en un periodo de cambio y con ello se avecinan nuevos retos. Y lo mejor que podemos hacer es prepararnos. La juventud está jugando un papel vital en el esfuerzo y la voluntad para lograr esta meta. Solemos ver la transición energética como cosa del futuro, algo que algún día iba a pasar, pues, ¿qué creen? Llegó ese día. Y la transición hacia una sociedad sostenible es nuestro presente. Juntos, con voluntad y con esfuerzo, daremos los pasos que transformarán al mundo. Gracias.